Comenzamos esta semana laboral, estamos en el parque, estamos en descampados, estamos en una bella hacienda que una familia muy cristiana nos proporciona para estas celebraciones. El Salmo 83 nos dice, hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares señor del universo, rey mío y Dios mío. Y es verdad, mire por acá hay tantos nidos, hay gorriones que encuentran su nido para reposar, pues los altares de Dios y el mundo es como ese gran altar, son para nosotros ese gran refugio de amor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, de los versículos seis a once. Un día sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, Levántate, ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Es bueno, con la palabra del Señor, resaltar, sobre todo hoy, dos cosas. La primera es Jesús sana. Y es posible que yo tenga mi mano paralizada. ¿Por qué? Porque es una mano que no hace el bien. Es una mano que no se abre para dar, ni siquiera para dar un saludo ya. Es una mano que no sirve para expresar el amor, la acogida. Por eso el Señor hoy te dice, extiende tu mano. Extendamos la mano al Señor y digamosle, Señor, cúrame de mi parálisis. Haz que mi mano sea una fuerza que dé curación, que dé vida sana, por la alegría, por la acogida, por el cariño hacia todos los demás. Pero hay un segundo detalle que es bueno no omitirlo. Y es que cuando Jesús hace el bien, así como hay gente que lo aplaude y dice, ¡qué bien! Hay otra gente que, ¿te acuerdas cómo termina el Evangelio? Se pusieron furiosos y discutían qué hacer con Jesús, cómo acabar con Él. Es la gran realidad de la vida. Tú puedes hacer el bien y habrá gente que no te va a querer. Por lo tanto, querer o no ser querido, en el fondo, no puede ser lo que nos mueve. Lo que nos debe mover es, ante todo, decir, hacer y dar la verdad. Y la verdad es Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.